Doctora, ¿qué tal? Buenos días. Carolina Biderman y yo, la Albarrán, la saludan. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, doctora, me imagino que es sumamente consultada porque, bueno, todos tenemos dudas sobre cómo manejarnos en la diaria para no contraer este virus. Este virus, sí, la verdad es que, bueno, es una preocupación mundial realmente. Básicamente aclarar que esto es un virus respiratorio, o sea que la vía de contagio, al igual que la gripe, es frecuentemente a través de las personas que tosen o que tienen síntomas en la vía aérea superior y que a través de la tos pueden contaminar superficies del ambiente en el que uno está, como ser, por ejemplo, los escritorios, las computadoras y demás, y que eso puede ser un vehículo a través de las manos de que uno se contagie. Es por eso que las recomendaciones de prevención incluyen básicamente el lavado de manos o la higiene de manos, ya sea con agua y jabón o, bueno, con el alcohol en gel, que todo el mundo está como desesperado por conseguir. La ventilación de los ambientes, como toda enfermedad respiratoria, yo siempre digo que hay que hacer eso, que sean las abuelas cuando uno era chico, de ventilar los ambientes para que haya ventilación cruzada del aire y de esa manera una depuración del aire de partículas virales. Evitar los lugares concurridos, todas esas medidas que se están tomando, evitar que la gente circule por lugares altamente transitados, como son chópenes y demás. La gente, por más de que está ya la recomendación del Ministerio de Salud de la Nación de evitar, digamos, tratar de quedarse en el hogar, es como que todavía no lo están internalizando y la verdad que es una medida preventiva que tenemos que hacer para evitar que este virus empiece realmente a circular por la población general. Todavía es un virus que está limitado a personas que han tenido o antecedentes de viajes a países con circulación activa del virus o contactos estrechos con personas que vienen de estos lugares. Claro. Entonces, una forma de evitar la circulación en la población general es justamente tomando estas medidas preventivas. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí. Y bueno, en cuanto a preguntas prácticas, vamos a suponer que alguien que está contagiado, estornuda sobre un escritorio, ¿está medido cuánto puede sobrevivir el virus solo hasta que otro humano, por decirlo así, lo capte? Sí, hay algunos estudios que, bueno, tenemos tiempos diferentes, pero más o menos el virus puede vivir hasta más de 48 horas. Por eso la importancia también de la higiene diaria y hasta dos veces por día de estos lugares, sobre todo en lugares donde hay personas con síntomas aspiratorios, ¿sí? La higiene, lo importante es aclarar que, digamos, siempre hay que hacer dos pasos de higiene. El primero tiene que ser una rejilla con detergente, yo limpio las superficies, el escritorio, lo que sea. Después lo tengo que enjuagar con agua común y después le tengo que hacer la desinfección con el hipoclorito. El hipoclorito no tiene que ser hipoclorito puro, porque el hipoclorito, si no tiene contacto con el agua, no activa y no hace su poder de desinfección. Bien. Y la dilución correcta es 10 mililitros de hipoclorito, o de lavandina, digamos que es lo mismo, en un litro de agua. Esa es la dilución correcta con la cual yo debo limpiar las superficies. Ya también está demostrado que una vez que yo limpio las superficies de esta manera, el virus desaparece. Bien, doctora, ¿qué pasa con el dinero, por ejemplo? Cuando uno va a pagar, le va a pagar de pronto a un delivery o si va a comprar alimentos. ¿A través del dinero, digamos, se puede generar el contagio? Sí. Pues, digamos, el papel puede, el virus puede persistir también varios días. Entonces, por eso es la recomendación esa de cuando uno toque papel o dinero, llave o todo tipo de vehículos antes de hacer otra actividad. Por ejemplo, comer, si tiene el delivery con la comida, es el lavado de manos. Sí, porque yo con el lavado de manos me elimino todos los virus que puedo haber adquirido mediante estos contactos con el entorno. Claro. Una consulta recurrente ha sido de gente que está expuesta al público. Supongamos, alguien que atiende un kiosco, ¿qué precauciones puede tomar y si tiene que usar barbijo o no tiene que usar barbijo? Bueno, el barbijo en realidad no está recomendado para pacientes que no tienen síntomas. El barbijo es un método efectivo para evitar infecciones respiratorias en pacientes que tienen síntomas respiratorios. Hay solamente como dos recomendaciones de cuándo se usa el barbijo. Una es justamente lo que venimos diciendo, la persona que tiene síntomas respiratorios para evitar que cuando tose o cuando estornuda, elimine esos virus al entorno en donde está. Y después el personal de salud que atiende a esos pacientes como una medida preventiva de evitar el contagio, ¿sí? Porque generalmente el paciente que requiere una internación, por ejemplo, es un paciente que clínicamente puede estar en condiciones o no está en condiciones de que le pongamos un barbijo extra que disminuye la oxigenación a su parte respiratoria que ya la tiene comprometida. Entonces, por eso es el único caso en el que el asintomático se pone el barbijo del personal de salud que atiende a personas con síntomas respiratorios. Bien. Doctora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la ropa cuando llegamos a casa? ¿Hay que quitarse la ropa y bañarse? ¿Qué pasa con los zapatos también? Porque, bueno, han circulado muchos videos con recomendaciones y está esta duda para los que les toca salir, ¿cómo hacen para ingresar nuevamente al hogar? Sí. Yo lo que digo es que nada llega a nosotros sino a un intermedio de las manos. Las manos son el vehículo de transmisión de la mayoría de las enfermedades. Ustedes escuchan hablar de diarreas, de cuadros respiratorios y demás y como que siempre las manos están comprometidas. Entonces, nada salta de la ropa a nosotros si no es por el intermedio de las manos. Por eso es que se prioriza y se está dando mucha importancia al tema de la higiene de manos. El virus una vez que uno lo lava, cuando hay gente, como yo les decía, desaparece. O sea que el lavado de ropa es la vía normal. Pero tenemos que incorporar el lavado de manos a la diaria de nuestras vidas. Se entiende. Otra situación que quizás a muchas familias se les está presentando, bueno, se han declarado zonas afectadas, donde, bueno, hay muchos casos y reciben a estos familiares, que quizás vamos a suponer un caso en concreto, reciben familiares de Brasil, retorna de Brasil su familiar y se aplica a este aislamiento preventivo. ¿Qué tipo de precauciones tengo que tener yo en casa para con ese familiar que ya retornó de Brasil y vuelve a su residencia habitual? Digo, no, tengo que tener contacto mínimo, no tengo que dirigir la palabra para exagerar, digo, ¿cuáles son en concreto las medidas? Más allá de todo lo que dijimos, que es esto, ventilar ambientes, higiene de manos, lo ideal es que la persona que viene tenga una habitación individual donde pueda estar. Esa habitación obviamente con ventana para que circule el aire. Si el paciente no tiene síntomas respiratorios, no es necesario que use el barrijo. Y los ambientes compartidos, comedor, televisores, lugares así, también la precaución de tenerlos como ventilados. Pero ninguna otra cosa. El que hace el aislamiento es la persona que viene de viaje, no es todo el grupo familiar. El resto del grupo familiar hace vida normal. Si la persona que vuelve de viaje empieza con alguna sintomatología, ahí es donde recién se aísla a los contactos del domiciliario. Pero por el momento es solo el que viene de viaje. Bien, bueno, doctora, es inevitable preguntarle por la situación del dengue porque es algo que todavía nos sigue preocupando en Córdoba. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que hace más allá del clima que nos va a ayudar vinculados a la eliminación de la larva? Sí, y lo que pasa es que se prevé que por lo menos 15 o 20 días más podamos tener todavía casos de dengue. Uno de los primeros brotes de dengue que hubo en el país, que fue en el 2009, fue en el mes de abril, que sabe hacer todavía bastante calor. Entonces todavía podemos tener circulación del virus. En realidad las medidas, más allá de ahora, del verano, que es el repelente y demás, es una medida que tenemos que usar todo el año y evitar que en nuestros domicilios tengamos lugares donde se pueda acumular agua porque el huevo del mosquito resiste a altas temperaturas. Entonces cuando llega el verano, aumenta la humedad, aumenta la temperatura, es donde los huevos del mosquito eclosionan. Entonces una manera de eliminar el dengue o de prevenir el dengue es eliminar el reservorio de huevos de mosquito, pero eso lo tenemos que hacer durante los 12 meses del año. Porque si no, llega el verano y es ahí donde aumenta. La fumigación solamente nos va a eliminar el mosquito adulto. Y el mosquito en realidad tiene una vida de 3, 4 o hasta 6 semanas como máximo. Entonces lo más importante es eliminar los criaderos, los reservorios, donde las moscas, los mosquitos, digamos, ponen los huevos. Se entiende. En cuanto a, por allí, a ver, siempre se insiste en este concepto de no se automedique, pero hay diferentes cadenas que están circulando a través de WhatsApp que tienen que ver específicamente con el ibuprofeno. ¿Qué sucede? O sea, ¿es un riesgo específico del dengue y la utilización del ibuprofeno? Digamos, en el caso del dengue, sí, preferentemente no hay que usar lo que se llaman antiinflamatorios comunes, que es el ibuprofeno, la dipirona. Y solamente se prefiere el uso de paracetamol. Es por una acción de, la acción que hace, o sobre todo la aspirina, el mecanismo de acción que usa, altera las plaquetas, que es una de las células de la sangre que afecta el virus, ¿sí? El virus es como que disminuye, y esas células que se llaman plaquetas en la sangre, que son las que disminuyen mucho, pueden dar los dengues que hacen sangrados, digamos, dengues hemorrásticos. Eso es específicamente para lo que es este dengue. Después andan circulando algunas otras cadenas del ibuprofeno, perdón, asociado al coronavirus, ¿sí? De que podría aumentar los riesgos y la mortalidad. O sea, justamente hoy la OMS hizo un comunicado de que esto no está demostrado y que no habría contraindicaciones para el uso de antitérmicos, sea ibuprofeno o paracetamol, para el descenso térmico de los pacientes con coronavirus. Bien. Doctora, ¿cuántos tipos de dengue hay? Digo, si yo encuentro de pronto en alguna superficie un mosquito que es blanco, con negro, transmite el dengue sí o sí, y por el otro lado, si ya me picó el dengue, ya tuve dengue alguna vez, ¿qué pasa si de nuevo me vuelve a picar? Existen cuatro tipos de virus dengue. Es muy raro que circulen los cuatro tipos en el mismo momento. Generalmente es como que un tipo circula un par de años y después se explica y empieza a aparecer otro serotipo. El Aedes akytis, que es ese mosquito que vos describís con estas características, tiene que primero alimentarse, ¿sí? De sangre, obviamente, que es lo que hace de nosotros, de una persona que tenga el virus del dengue y no es que automáticamente se transforma en infectante. Tiene que hacer un ciclo, el virus dentro del mosquito, que eso le lleva aproximadamente unos siete días, para que el virus llegue a las glándulas salivales del mosquito y al picar a otra persona lo contagie. Claro. Entonces, es muy raro, como te digo, que tengamos en la misma época del año o en el mismo año los cuatro esterotipos de dengue circulando en una ciudad. En cuanto, sí, sí, sí. A la otra pregunta que me haces de si me pica otro tipo de dengue, ¿puedo hacer una enfermedad grave? Si bien todos los tipos de dengue pueden hacer cuadros de gravedad, sí, cuando yo tengo un antecedente de picadura previa por algún tipo de dengue, es como que el organismo hace defensas o anticuerpos que se llaman específicos para cada tipo. Entonces, si yo me picó hace dos años y hice una enfermedad por dengue por el serotipo 2 y dentro de dos años hago un dengue por el serotipo 3, hay una reacción de estas defensas en el cuerpo al reconocer como algo que es parecido a lo que tenemos pero no lo es, que es lo que hace que uno pueda hacer una enfermedad más grave que un cuadro inicial. Claro, claro, se entiende. En cuanto a la sintomatología específica del dengue, que quizás son los grandes indicios que tiene hoy por hoy la persona que nos está escuchando para saber si debe hacerse tratar o no, ¿cuáles son los signos característicos? La fiebre, generalmente es una fiebre que dura 5 días, el dolor de cabeza, el dolor de atrás de los ojos, pueden tener como dolores musculares, articulares, menor proporción puede hacer como una erupción en la piel, así como que fuese una alergia, pero bueno, la fiebre generalmente es lo que asociado a los otros síntomas, es lo que hace que la persona consulte. Bien, doctora, bueno, clarísimo todo lo vinculado al dengue, pero bueno, queremos hacerle una pregunta puntualmente sobre la situación del coronavirus por una noticia que circuló sobre una posible vacuna, por un lado de eso, y también, bueno, saber si la vacuna actual de la gripe sirve o no, si ayuda. La vacuna de la gripe sirve solo para el virus de la gripe, del virus influenza, sí ayuda el hecho de que uno disminuye las posibilidades de hacer gripe complicada. La mayoría de las vacunas están destinadas a evitar las formas graves de las enfermedades, no es que uno queda, y sobre todo, por ejemplo, con la gripe, que por más que se ponga la vacuna, no es que no va a ser un cuadro leve de gripe, pero va a evitar que uno haga una neumonía suciada, que pueda terminar internado en una terapia intensiva, y que pueda hacer otro tipo de complicaciones. Entonces, ese es el principal fundamento de la vacuna de la gripe, hay que ponérsela, en algunas farmacias ya lo tienen, y se prevé que para fin de mes ya se larga la campaña a nivel provincia de vacunación para todos los grupos de riesgo, por un lado. Y con respecto a la vacuna del coronavirus, en realidad, digamos, las informaciones que toman la vida como con pinzas, no es tan fácil hacer una vacuna, tiene que pasar por pruebas previas para ver si realmente es efectivo en animales, para recién llegar al primer estudio de investigación en humanos. La mayoría de las drogas, como para llegar a probarse, primero hacen como una investigación en pacientes sanos, y recién después se prueba en la población que puede ser potencialmente enferma con este virus, digamos. La verdad es que si bien se ha difundido esta noticia, es como que queda un poco de duda sobre qué es lo que están probando, porque si bien ellos pueden haber hecho como una secuencia artificial del virus, no podemos asegurar de que realmente va a ser efectiva. Es como un virus creado en forma de ingeniería genética, entonces, bueno, no se sabe qué impacto va a poder tener eso en la prevención realmente del virus o no. En cuanto a la prevención, doctora, ¿cree que puede llegar a ser atinado esto que se anunciaría en un rato nada más que tiene que ver con la cuarentena total de Argentina? ¿Podría ayudar? Sí, yo creo que una de esas... Lo que pasa es que el problema es que, por más que sea esa medida primaria, digamos, se ve que la gente mucho no la está acatando. Hace un rato me mandaba decir una amiga, no lo puede explicar, pero dice que hay colas para entrar a Dinamarca. Por eso, bueno, está pidiendo a la gente que se quede en su casa y, sin embargo, siguen ocupando esto como un fin de semana largo o 15 días de vacaciones. Entonces, si lograr que la gente se quede en su casa depende de hacer una medida más respectiva, tipo lo que está haciendo Italia, posiblemente sea efectivo. Sí, hay que tratar de lograr. No sé si no es que no vamos a tener la circulación del virus, pero hay que intentar que esto sea algo más caulatino, no tan en pico como fue en otros países, que fue lo que llevó al colapso del sistema de salud.